educación. Esa educación, quien quería recibirla se tenía que ir a Popayán o a Santa Fe de Bogotá. No había donde educarse. Por este recinto, por este claustro pasaron los franciscanos, pasaron los jesuitas, pasaron algunos elementos militares del rey y contra el rey, pasaron diferentes actores de la educación y hoy, con fama, en el espacio del claustro, tiene un proyecto de educación continua muy fuerte, un proyecto de bibliotecas muy fuerte y vamos a emprender un proyecto de cultura. Queremos habitar el centro, creemos que lo contrario a inseguridad es convivencia y estamos convencidos absolutamente de que estar juntos y convivir es la mejor manera de que los espacios sean amables y amigables. Hoy estamos en una suerte de experimento muy raro. Tuvimos teatro en la plaza, músicos adentro, músicos afuera y teatro adentro. Tuvimos juegos de calle. Tenemos una institución de ciudad que nosotros creemos es fundamental y es la ciudadanía. Una ciudadanía que comparte el conocimiento y lo da porque quiero y esa es esta institución que la invitamos a compartir con nosotros. Y tenemos a los nadaístas, a esos que dijeron que había que quemar las bibliotecas, romper los ídolos, partir los estereotipos y plantearon algunas diferencias y extrañamente se convirtieron en grandes promotores de lectura. Por los nadaístas empezó mucha gente a leer y de ahí saltaron a Fernando González o de Fernando González saltaron a León de Greif o saltaron a Tomás Carrasquilla y de ahí entraron a Schopenhauer, a Nietzsche, al gran y maravilloso, Dorot y a algunos otros. Esos actores que quemaron sus libros hace 70 años aquí en la puerta, estaban haciendo, creo que sin saberlo un poco, lo mismo que hace hoy, lo doy porque quiero de otra manera. Compartir lo que piensan y su conocimiento. La idea es que este espacio donde estamos sea una terraza maravillosa abierta permanentemente al público, con una cafebrería, un café bar y librería, con unos espacios amables, que todo el claustro sea un espacio en el centro que podamos habitar. Muchas gracias Andrés, mil gracias por permitirnos hacer aquí en esta terraza, lo doy porque quiero y mil gracias a ustedes por compartir el claustro con fama como un espacio más de la ciudad. Creo que en los bares y los cafés ha sucedido la cultura de manera más extraordinaria que en los museos, las bibliotecas y los centros culturales. Definitivamente fue en los cafés, en esos cafés de calle en los que lo doy porque quiero ha compartido las palabras de más de 400 personas en más de 500 charlas, ininterrumpidamente en seis años y medio que se concertaron los proyectos más atractivos y extraordinarios de nuestra realidad. Mil gracias a los doy porque quiero bienvenidos al lugar desde donde se atisbó el cielo, desde donde se atisbó el aire y donde se atisbó la realidad. Esa torre, esa pequeña torre, que hoy la vemos pequeña al lado de los edificios del centro, hace más de 100 años era el rascacielos de esta ciudad y desde allá se estaba planteando el observatorio meteorológico de Medellín. Esa torre es el abuelito del Ciata, esa torre es el abuelito del Planetario. Aquí nacieron gran parte de los proyectos de la ciudad y nos agrada profundamente que este espacio sea habitado y visitado por ustedes. Lo doy porque quiero. Andrés, Mari, les voy a hacer un regalito y es que precisamente les voy a dar esa torre en memoria, una torrecita, una reproducción de esa torre, un pin para que lleven a su casa y se lleven un pedacito del claustro. Mil gracias y este espacio es de lo doy porque quiero. Bueno, vamos a jugar un poquito al autoservicio. Hay unos cocteles en botellita en la mesa. Cada quien, mientras algún día tenemos, espero ese día no sea lejano, un buen espacio en esta terraza que nos atienda la mesa, se atiende. Entonces hoy es autoservicio, allá está el coctel servido en esas mesas. Gracias. Bueno, gracias Sergio y antes agradecerle a Confama por la invitación, por abrirnos este espacio, que ya las palabras sobran para describirlo. Y bueno, lo que voy a hacer un poco más breve para apurar el tiempo y dejarlos con Mari, que es la que va a dar la primera charla de hoy. Lo que está pasando hoy aquí con lo doy es, estamos aprovechando para lanzar el 2018 de lo doy porque quiero. Hoy es la primera charla del año y ya a partir del martes empezamos martes y jueves como siempre, como durante estos seis años y medio hasta noviembre. La programación sale este fin de semana, estamos cubriendo detalles con el afiche, pero ya está en proceso y bueno, hoy es el lanzamiento. Y para ese lanzamiento, pues aprovechando todo este suceso, o todo lo que está pasando aquí en el claustro desde la llegada de Sergio, entonces, y aprovechando además, que casualmente Maritza es, creo que después de mí, hay dos de las personas que se vienen a la ciudad y están casualmente ahí en la ciudad, después de mí ellos son los integrantes más antiguos de lo doy porque quiero, llegaron tres meses después y pues ellos dos y Manuela que no está, pero están ustedes dos. Y bueno, Mari viene, está en la ciudad de Paso y nos va a contar un proyecto que tiene en este momento, después tenemos la bandita de Victoria Regia, que es Músicos de Fondo, después hay un conversatorio donde hablaremos, ahorita los presentamos, pero somos cuatro personas que vamos a hablar de lo que ha ocurrido en estos seis años y medio y nuestros puntos de vista acerca de lo doy porque quiero, y después para cerrar otra vez la banda de Músicos de Fondo, entonces gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, entonces voy a bajar con Maritza, ella viene con una charla, se llama Noticias de Ancestra, ya se me olvidó el resto del título, pero Noticias de Ancestra es un proyecto muy bonito que ya nos va a contar, entonces un aplauso para Maritza. Gracias. Hola, buenas noches, fue muy duro. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Andrew, a Esteban, a Jime y a todos los integrantes de la OYPORQUEQUIERO y pues a Confama por abrirnos las puertas esta noche, gracias también a las personas que se acercaron hasta acá en noche de viernes, hasta ahora, que parecía que no fuera sencillo, pero gracias por estar acá. Bueno, lo que yo quiero como presentar hoy, porque está así como recién salido del horno, es un proyecto que emprendí hace algunos meses desde Buenos Aires, donde estoy viviendo hace ya algún tiempo, como parte de los estudios de la maestría en comunicación y derechos humanos, que estoy haciendo en una universidad que se llama Nacional de la Plata y bueno, creo que el nombre de la charla era algo así como de perderse y encontrar la raíz o algo así y tiene que ver con lo que ha pasado en la ruta mía de investigación, que en principio estaba como ligada a un proyecto de salud mental de Buenos Aires, que se llama La Colifata, que es una radio del hospital mental José Timurcio Borda, del barrio Barracas, digamos que ese fue como el interés mío en principio, cuando empecé a cursar esta maestría en comunicación y derechos humanos y ahí, a medida que iba investigando, que iba enterándome sobre el proyecto de La Colifata, que es una radio no de un hospital, sino realmente de los internos del hospital mental, gestionada por ellos mismos, fundada por ellos mismos, hace 25 años, lo que descubrí, como en la construcción de su memoria de resistencia y como de aguante frente a todas las políticas de vaciamiento de, como del gobierno, de nuestros gobiernos latinoamericanos, que tienden bastante como al vaciamiento de cualquier política de salud pública, bueno, lo que descubrí es que estaban muy bien y que yo quería hacer algo que tuviera mucha más conexión con mis raíces y por eso me devolví como hasta acá, desde allá, un trabajo que tiene que ver con derechos de mujeres. Mi historia como laboral y mi historia como de activismo tiene que ver con derechos digitales, con derechos humanos en contextos digitales y ahí, como que preguntándome un montón de cosas en Buenos Aires, acerca de Colombia, pero muy puntualmente acerca de Antioquia y de Támesis, que es el lugar en donde nació mi familia materna, llegué pues como a una problemática que veo, como parte del trabajo de la defensa y promoción de derechos humanos en contextos digitales y es que esta clase de proyectos suele emprenderse en entornos urbanos, como los grandes proyectos que tienen que ver con derechos humanos y puntualmente con derechos humanos en contextos digitales, están desarrollándose en Bogotá, en Medellín, tal vez en Cali, algunos en Bucaramanga, algunos en otras ciudades intermedias, pero muy pocas de estas iniciativas están poniéndose en marcha o por lo menos muy pocas preguntas están abordándose con relación a comunidades rurales y como que todo se va quedando siempre en los mismos espectros, en universidades, en centros culturales, en bibliotecas, bueno, como en lugares donde ya están pasando muchas cosas y hay gente ya que está súper enterada acerca de libertad de expresión, temas de vigilancia, privacidad o temas de intimidad o temas de neutralidad de la red, las gobernanza, como que son de pronto algunas cosas que medio estamos moviendo en estas ciudades principales, pero como que hay alguna cobertura y penetración de dispositivos y de internet en nuestras comunidades rurales, pero muy poco acerca de apropiación y acerca de esto con qué se come, esto para qué nos puede servir, y bueno, me interesa en particular, como por mi historia familiar lo estoy centrando, por eso les decía que esto es como algo que está apenas saliendo del horno y parte del ejercicio hoy es como contarles el cuento para que ustedes también, por ahí si se les ocurre alguna idea me ayuden como a darle más forma, pero la idea es como llegar a escenarios campesinos y preguntarle, en particular mi idea es el trabajo con mujeres, por mi historia, por todas las mujeres de mi familia, por toda la vulneración sistemática de derechos humanos de mujeres que veo en estas zonas rurales, mi interés es como llegar y preguntarles a ellas cómo usan internet, cómo entienden sus derechos, no sólo en plataformas digitales, sino cómo entenderían que en esas plataformas digitales se puedan hacer como, se puedan hacer como un potenciamiento de la defensa de sus derechos y en principio por supuesto como lo mínimo que es la información y el acceso al conocimiento de esos derechos que muchas veces ni siquiera pues como en lo más básico todavía es entendido, si no es entendido por muchos de nosotras y apenas estamos como desmontando o sacudiéndonos algunas de esas prácticas tan arraigadas y tan normalizadas del machismo, imagínense entonces, o de pronto muchos de ustedes lo han visto en conexión con sus familias o con sus amigos en zonas campesinas tan cercanas a Medellín, qué pasa pues como con ese aprovechamiento de internet para específicamente conocer derechos, conocer rutas de atención, entonces bueno, en esa transición que tuve de estudiar temas de salud mental y temas de radio alternativa con la colifata hasta devolverme a Medellín y más profundamente a Antioquia y ahí a Tamesis donde están las raíces de mi familia materna, opté por empezar como digamos la recolección de información y la recolección de las historias que quiero construir sobre mujeres campesinas y esa vulneración sistemática de derechos en estos territorios, opté por empezar con una guía, con construir una guía que es muy básica, ahorita les vamos a entregar, es una guía de bolsillo, ahorita también les puedo contar por qué tomé la decisión de que sea de bolsillo, pero van a ver que es un material supremamente simple en principio porque yo espero como escalarlo un poquito más, hacerlo a medida que empiezo a escuchar a las mujeres como mucho más didáctico, mucho más particular según como con las necesidades, los gustos, las búsquedas y preguntas que ellas tengan. Bueno, esto lo voy a empezar a entender el próximo martes que después de tres años y medio voy a volver ahí como hablar con ellas, voy a hacer un taller, una especie de taller de encuentro como de autocuidado que va a ser en la Casa de la Cultura de Palermo, Palermo es un corregimiento de Tamesis, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, la idea es que esta guía está dirigida, pues en principio mujeres que saben leer, pero lo que yo estoy como soñando es que pueda partir de Ancestra, que es el nombre que le he dado a la guía, pero también al proyecto, la idea es que se empiece a forjar una suerte de red entre ellas, donde ellas sin importar la edad, nivel de escolaridad, origen, estado civil y demás puedan ayudarse las unas a las otras. La guía está formulada como una guía de recursos digitales para mujeres campesinas, el nombre es un poco arbitrario, yo le puse Ancestra porque no le quería llamar de otra forma, sino como que quería que hiciera alusión a, no a los ancestros en plural y como un genérico, sino a la mujer Ancestra con toda la capacidad intuitiva que tiene, con toda la capacidad de expresión, experimentación que me parece que son rasgos que tienen mucho en común también con la cultura libre, que es como el ámbito del que yo vengo y el ámbito puntual de defensa de derechos humanos en plataformas digitales. Entonces, bueno, la guía es cortica, está diseñada en principio como guía impresa, pero después va a estar colgada a partir del próximo martes en un blog que es ancestraguía.wordpress.com porque aunque está dirigida en principio a mujeres campesinas de allí, de Palermo y de Támesis, está compartida bajo una licencia alternativa que tiene bastantes características de abierta, que permitirá que cualquier persona pueda descargarla, modificarla y compartirla con otras comunidades. La guía tiene tres partes. La primera que es como algo muy, como más básico, más poquito, que es como definición de derechos humanos y definición de derechos, que es algo que a veces ni siquiera nosotros tenemos muy claro, pues como en qué consisten los derechos humanos, quiénes tenemos derecho a los derechos humanos. Parece obvio, parece ridículo, quizá para muchos de nosotros, de los que estamos acá, pero la verdad no hay muchísima difusión de este tipo de tema de conversación y menos en nuestros contextos campesinos y menos las mujeres que muchas veces tienen la obligación y la costumbre arraigada de estar más como manteniendo la casa, atentas a los hijos, a los nietos, al trabajo con la tierra, al trabajo con los patrones, bueno, todas las características de la mujer campesina que es muy laboriosa y que muy pocas veces tiene como el espacio y el acceso a pensar en sí misma o a pensar en los colectivos de mujeres. Entonces, bueno, esa es la primera parte que tiene que ver como con derechos humanos. Bueno, la segunda parte tiene que ver con un poquito de historia acerca de los derechos de las mujeres, como entender que algunos de los privilegios de los que gozamos hoy, de los derechos que ya se nos reconocen como mujeres, no surgen de la nada, que son producto de encuentros, convenciones y de luchas como muy complejas a lo largo de la historia. Hay como unos pequeños matices pues acerca de esa historia de derechos de las mujeres. En el mundo y específicamente en Colombia hay unas referencias a desde cuándo podemos votar, desde cuándo podemos acceder a estudios secundarios y luego pues a estudios universitarios y eso está como ahí un poquito anunciado. Muy básicamente la idea es como que es algo que se va a abordar en el taller y que también se va a profundizar un poco más en el blog. Y en tercer lugar, ah bueno, ahí en esa parte como de recorrido por la historia de los derechos, después hay como cuáles son los derechos de los que gozamos las mujeres en Colombia, como producto de qué convenios internacionales, pero ya realmente como con número y con año, esos derechos cuáles son, están sustentados en qué ley o en qué decreto o en qué convenio. Pues como que hay un montón de derechos que en serio yo converso con una prima que tiene 16 años, que vive en Palermo y ella no tiene ni idea que como mujer tiene derecho a tales cosas. o que está en igualdad de condiciones con los hombres en tales sentidos. Entonces es como parte pues de la motivación mía para emprender como este proyecto de Ancestra. Y la última parte que es como la más importante de esa pequeña guía de bolsillo, es como un directorio o como un listado de recursos que está subdividido por temas como salud sexual y reproductiva o como rutas de atención en casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Yo lo que hice fue como, en lo que pude desde Argentina, pero también con el apoyo de amigas que están acá en Colombia, verificar esos recursos, qué tan útiles son, qué tan verídico es que si uno llama la línea 115 va a recibir tal apoyo en tales circunstancias, qué tan verídico es que se puede llamar las 24 horas del día y se va a obtener esa información. Después hay como un chat, por ejemplo, de una fundación que se llama Oriéntame, entonces ahí también hay como una verificación de qué tan útil es el chat, para qué temas, qué tipo de información entregan o si solamente te contestan así como con respuestas predeterminadas y te mandan a otro lado a seguir dando vueltas. Si no, realmente el chat de Oriéntame es bastante eficiente y como que puede resultar útil para una chica que se conecte desde cualquier lugar de Colombia e incluso por fuera del país, sin importar la edad, sin importar la motivación que tenga para buscar cierto tipo de información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Después hay información sobre productividad, tierra, pero directamente, como temas laborales, directamente relacionados con mujeres, como que está información sobre créditos o entidades que dan créditos, específicamente mujeres campesinas, bueno, hay como enlaces a descarga de libros y de folletos y materiales que están muy bien redactados, relacionados también con temas de productividad y tierra. Bueno, después hay como temas de educación, entonces hay como cosas que son re básicas para nosotros, como acceso a cursos del SENA por temas que son cursos gratuitos, online, que cualquiera se puede registrar, sin importar su nivel de escolaridad. Y bueno, hay como una referencia a otras herramientas educativas, como Duolingo, porque hay chicas, por ejemplo, que están a veces en zonas urbanas de municipios y quieren acceder a, quieren aprender inglés, porque lo que reciben en la institución educativa municipal es muy precario, si lo ves acá, en Medellín o en ciudades principales e intermedias, a veces mucho más también en los municipios, en caballeros municipales o en zonas rurales. Entonces, bueno, no me acuerdo que otros temas hay, pero, bueno, hay como un apartado grande que tiene que ver con seguridad y libertad de expresión, entonces ahí hay como enlaces a otros proyectos y campañas digitales que se han emprendido relacionados como con temas de libertad de expresión, vigilancia, seguridad para mujeres o ciberseguridad, que hacer en caso de acoso, no solamente de acoso online, sino en caso de acoso, como que rutas se pueden emprender en cualquier lugar de América Latina. Hay como diferentes proyectos, muchos de naturaleza como abierta, relacionada con cultura libre, que pueden ser útiles, hay enlaces a juegos, bueno, hay unas plataformas más especializadas, otras menos, pero la idea es que entonces, con el trabajo que yo voy a empezar el próximo martes con ellas, se pueda ir como desglosando mucho más como la cartilla, se pueda ir definiendo mucho más el perfil de lo que esta comunidad de mujeres en Palermo quisiera y necesitaría para navegar más libremente en internet, pero además para navegar más libremente en su día a día, digamos en la vida real, en el terreno de lo presencial, como que internet no sea solamente un escenario para consultar periódicos, revistas, para buscar la telenovela, sino que vean allí un potencial real de un montón de herramientas y de plataformas de interacción que pueden ser útiles a la hora de defender sus derechos como mujeres campesinas y no solo como mujeres campesinas, sino como les decía, que la idea es que en última de esta guía pueda evolucionar mucho más y que pueda ser útil para mujeres de cualquier territorio. Bueno, les quería contar que la cartilla tiene unas ilustraciones y me ayudó con la diagramación y la ilustración una diseñadora paisa que también vive en Buenos Aires, que se llama Carolina Marín. El apoyo como para poner en marcha este proyecto ha sido como de una red de amigas, porque digamos yo soy como feminista en desarrollo y tengo amigas que sí están muy apersonadas del asunto, que son super juiciosas, entonces como que en la revisión del material me ayudó por ejemplo mi amiga Jenny Giraldo, que es super disciplinada y super filosa en estos temas, pero también me están tirando como datos sobre directorios, campañas, plataformas hace muchos meses, otras amigas y personas por ejemplo de una fundación con la que yo trabajaba hace tiempo, que es Fundación Carisma, que está radicada en Bogotá, pero que se ocupa como de la defensa de temas de derechos humanos en plataformas digitales, entonces bueno, es como una red cooperativa que ha trascendido mucho lo que sería simplemente hacer una tesis y cumplir con un requisito de una maestría y se ha convertido pues como en un motor muy importante para hacer cosas con una comunidad de mujeres que yo sé que quiere fortalecerse. Támesis es un municipio que es muy fuerte en temas de defensa del ecosistema, que ha luchado fuertemente como por impedir el acceso de multinacionales mineras a este territorio, entonces sí que hay un escenario como bastante fértil de expansión de asociaciones, de movimientos de organización civil, a mí me interesa mucho que haya algo mucho más puntual, mucho más específico en relación con derechos de mujeres, entonces es como la esencia del espíritu de Ancestra, que hoy es una guía de bolsillo, pero la idea es que más adelante sea una casa para ellas encontrarse, para ellas formular sus propios proyectos productivos, para ver que pueden tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de caminos, no sólo los tradicionalmente indicados como por la sociedad patriarcal, que es nacer, crecer, estudiar tal vez la primaria, casarse, tener un montón de hijos, seguir ayudando al esposo, cumplir sin ninguna queja a los patrones y criar a los nietos, a los bisnietos y listo, hay un montón de mujeres allí que tienen un montón de proyectos creativos, de preguntas, de necesidades también diferentes a las tradicionalmente concebidas en relación con mujeres campesinas, entonces yo veo un montón de potencial como también en escenarios que son como muy subutilizados, como por decir computadores para educar, tienen como un punto con sus computadores, sus tablets, eventualmente van renovando los dispositivos, pero los programas para, para digamos despertar la apropiación y como el uso inteligente y también pertinente de ese tipo de dispositivos digitales nunca llega, sólo llegan los equipos, también llegan los candados para las salas en las instituciones educativas, entonces son equipos que son usados eventualmente, un informe de un informe de la Fundación Carisma, que es la que les mencionaba anteriormente, es un informe que hicimos en 2015 que tiene que ver con derechos digitales entre mujeres colombianas, no está puntualmente amarrado a temas de comunidades rurales, es como muy amplio y se lleva a cabo pues como en ciudades principales, las muestras son de Bucaramanga, Medellín, Cali, bueno ciudades que yo les mencionaba antes, Bogotá obviamente, pero bueno en ese estudio una de las conclusiones es que los hombres en Colombia son los que suelen tener mayor acceso a los dispositivos para comunicarse a los mejores computadores, a los teléfonos, generalmente también es mucho mayor el porcentaje de hombres que tienen computadores, celulares o tablets más inteligentes, con mayor velocidad, con mejor capacidad de funcionamiento y más allá del tema como de herramientas, es como que hay algunas ahí que están disponibles para que las mujeres también en nuestras zonas rurales puedan acceder a información y puedan acceder a información directamente relacionada con la defensa y acceso al conocimiento de sus derechos también, entonces como que si ya hay ahí algo de penetración y de cobertura tenemos que empezar a capitalizarlo, optimizarlo con la perspectiva de mejorar calidad de vida, mejorar o desarrollar como componentes emocionales, comunitarios, educativos, temas relacionados con salud, como todo eso tal vez por ahí en plataformas digitales hay alguna información relacionada, hay algunos oficios relacionados que pueden ayudar como por lo menos también a emprender algunas rutas de atención y de defensa de sus derechos, entonces bueno ese es como el cuento básico de Ancestra, yo llegué la semana pasada como a hacer toda la convocatoria, entiendo que ya algunas, bastantes de las mujeres allí en Palermo están esperando el taller y después en el blog que está ahí enunciado en la cartilla que es antestragia.wordpress.com va a estar como la memoria de lo que pasó con el taller, si quieren como entrar y ver fotografías, videos, la idea es que ahí va a quedar pues como la memoria de lo que ocurra si tienen algún interés. No sé si tienen alguna pregunta o… Hola, te quería preguntar si el proyecto hasta este momento ha tenido alguna… pues como… ¿cómo es el cuento de los hombres en el proyecto? si en algún momento has hecho alguna invitación, si has encontrado resistencia, pues como… ¿qué pasa ahí con los hombres? Bueno, de momento lo que ha sido como la… el diseño y la producción de la cartilla, si ha contado con… con apoyo digamos masculino, de los chicos de Lo Doy Porque Quiero en la difusión, de mi compañero Gabriel en Argentina, de compañeros míos de la maestría también que me dieron un montón de ideas. Después en la comunidad de Palermo y también si solamente hasta ahora he contado con… con la Casa de la Cultura, cuya directora es una mujer, con profesoras de la institución educativa, que también son mujeres, pero no ha sido algo como… deliberado, sino más bien como… bastante orgánico, como así, natural, no… no como un mecanismo de exclusión de los hombres, sino que de alguna forma orgánicamente me he rodeado de mujeres, pero también me parece que las mujeres son las que han tenido mucho como que decirme acerca de esto. Yo he empezado un poco a… a tientas a construir la cartilla, pero… pero bueno, no sé qué va a pasar ahora y es como súper bienvenida la ayuda de… de cualquier persona que quiera participar en la promoción y defensa de… de estos recursos, en la difusión de derechos, finalmente la cartilla, como cualquiera de… de muchos proyectos feministas que están hoy en… en discusión, o que están hoy pues como en… en… en el tapete y en… y en la agenda pública, tienen que ver con la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres, así que por mí es como súper bienvenido y no hay ninguna arista pues como de… de exclusión para ninguna persona que quiera ayudar. Gracias. También te quería preguntar que ahora mencionabas que a veces hay un tema de desconocimiento de las mujeres sobre esos derechos que para personas con más acceso puede parecer muy obvio y no sé, te quería como preguntar por un par de ejemplos o qué tipo de cosas te has encontrado frente a ese desconocimiento. Vale, yo les decía ahorita que… que mucho… como del impulso que yo he tomado para… para concentrarme directamente en… en Palermo, en… en este punto donde nació mi mamá y donde nació pues como gran parte de mi familia materna, tiene que ver con… con lo que leo, o con lo que escucho, en el propio entorno familiar, pues como con lo que he visto a través de… de mi historia. Tengo como una gran cantidad de historias desafortunadas de… 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 familiares muy cercanas, o de… vecinas, de las hijas aledañas al lugar donde nació mi mamá que tiene naturalizadas prácticas que no… no son desconocidas para ustedes como el padre que sistemáticamente ha violado a su hermana y a su… y a sus… y a sus dos hijas pues… durante… durante 17 años, siendo una… una situación completamente natural para su madre y también para sus abuelas, porque es el papá, porque es el que no anda en la casa, porque al papá no se le contradicen… y no estoy hablando de… de algo de… ocurrió hasta 50 años, no estoy hablando de algo que… que ocurrió a… a 20 horas de una ciudad principal donde no haya ningún acceso a la información. Palermo es regimiento de damas y… no sé, a 4 horas debe estar de… de… de Medellín, no eso, otro mundo. pero hay un montón de conductas muy arraigadas, muy normalizadas que tienen que ver con hombres vulnerando derechos de mujeres con hombres que, por ejemplo en el caso de estas chicas que menciono, cuando por fin tienen el valor, una de ellas tiene el valor y dice esto no es normal, no es normal que mi papá venga a mi cuarto una noche sí, otra no, otra noche sí, no borracho, no porque esté mal de la cabeza o bueno, entonces sí, finalmente para mí todo da la vuelta por el tema de la salud mental, por eso no creo que me haya ido tanto del camino pero bueno, esta chica cuando por fin pierde el miedo y dice bueno, tengo que hablar esto con alguien que no sea la mamá porque ya la mamá lo sabía, evidentemente, lo vio toda su vida, nunca hizo nada, tal vez tenía miedo toma valor y va a hablar con la primera figura de autoridad o como de poder, que es el cura y el cura le dice no, mija, así es la vida, Dios sabe cómo hace las cosas, a mi papá no se le puede contradecir bueno, como la manda a la casa, a seguir viviendo tal cual entonces ahí ella toma la decisión de hablar con, bueno, con la policía voy a hablar con la policía porque me parece, más o menos escucho una vez en la radio, qué sé yo, eso está mal y habla con la policía y la policía le dice lo mismo no, para nosotros qué vamos a hacer, su papá es muy querido, es un gran vecino ese señor lo quiere mucho allá en la vereda encima era una época como un contexto de paramilitarismo puro y duro no, yo en esas cosas no me puedo meter, el policía la manda también para la casa bueno, así podemos seguir dando ejemplos toda la noche y creo que ustedes conocen un montón de historias menos truculentas, pero al final son un montón de historias que tienen que ver con lo mismo y es con lo que yo quería investigar, que es el silenciamiento como un dispositivo que al final es cómplice como casi natural de la violación uno y uno y otro día de los derechos de las mujeres y en zonas rurales peor, o sea, en serio menos acceso al conocimiento y menos acceso a la información más complejo es y por lo menos empezar a hablar de estas cosas por lo menos tener a mano alguna herramienta para una pregunta yo no creo que esto vaya a trascender como para modificar drásticamente la calidad de vida de las mujeres del lugar donde nació mi mamá que se llama El Silencio, de Palermo o de Tamesis no creo que esto vaya a cambiar el mundo en realidad pero creo que por lo menos puede ser una pequeña puerta para que las mujeres se puedan juntar a hablar de estos temas y de otros que tienen que ver con su desarrollo emocional, espiritual, económico, educativo, en todo por lo menos eso, para mí es significativo que por lo menos puedan empezar a formularse preguntas entre ellas o proyectos entre ellas o que vean que el mundo no es ese pequeñito que hay que vivirlo así y nada más y que no haya otra expectativa bueno, la financiación de esta primera etapa llegó gracias a una convocatoria a la que me presenté internacional de una organización que se llama Internews ellos dan anualmente unas mini becas que pueden estar alrededor de 1000, 1500 dólares para mí esta convocatoria fue como la posibilidad de tener el tiquete para venir ya, como tener el tiquete para venir de Argentina acá que estaba como muy complejo el panorama para poder hacerlo cuando obtuve como esa mini beca ya yo me tiré de cabeza pues como en el diseño y en el desarrollo pues como de la cartilla es un material como ustedes ven como súper básico a dos tintas bueno, es de bolsillo ah bueno, ahorita cuando les mencionaba lo de bolsillo tenía que ver también con una pequeña fórmula de seguridad porque tal vez parece como muy simple muy inocente pero la verdad muchos hombres cuando se ven enfrentados a como un poco sacudidos en su comodidad en el privilegio de poder hacer lo que quieren con sus mujeres o la policía del pueblo no tener que modificar sus prácticas y poder echar piropos y acosar a las mujeres porque son la autoridad de ese pequeño corregimiento cuando ven este tipo de materiales a veces puede ser una estrategia como una nueva disculpa de intimidación o de agresión entonces la idea es que se dé el bolsillo para que las niñas jóvenes y señoras de Palermo la puedan tener como para ellas que sea un material para ellas para hablar entre ellas por supuesto no sé el taller está abierto para hombres también del pueblo pero a mí me interesa mucho es como tener ese taller de autocuidado y de reflexión con las mujeres del pueblo sobre lo de la financiación entonces como que gané esa pequeña mini beca que era para desarrollar el proyecto pues como en esta fase inicial pero ellos quieren ver como que resultados se obtienen a ver si yo puedo participar con estas mujeres ya como algo más colectivo en otro convocatorio un poco más grande donde ellas según lo que digan quieran formular un proyecto mucho más mucho más grande relacionado con libertad Intermío es básicamente lo que hace es como promover proyectos que permitan la defensa de la libertad en terrenos digitales y no digitales pero por otro lado han surgido cosas como confiar mujeres confiar quiere ahora ser como la versión como interactiva de la cartilla como que sea algo mucho más navegable mucho más interactivo es como solamente una idea pues como que me tiraron pero que vamos a empezar como a hablar a ver si es posible los chicos de Punto Link vienen a hacer como el registro de taller este martes entonces estamos hablando de mañana pasado mañana a ver si ellos van a viajar a Tamesis como para hacer un registro pero otra amiga me mandó un material de una asociación de mujeres de San Carlos que están haciendo cosas muy interesantes entonces como en concordancia con cosas que yo he hecho espero tener fuentes de financiación no tanto eso como el dinero sino que tenga un espíritu más colaborativo para que el despliegue del proyecto sea más como bueno si esto está publicado bajo una licencia de Creative Commons que la puedan descargar y que puedan hacer con con la cartilla lo que les parezca más conveniente y más efectivo para sus comunidades y si hay que dar otro taller bueno tratar de armar algo como muy cooperativo para hacer mejor el taller y para darle con mejores bases o bueno para hacer algo un poco más grande o que tenga una cobertura un poco más amplia porque yo en principio esto solo lo imaginé en Palermo pero ahora veo que puede haber un pequeño interés en nuestras comunidades rurales y me parece un parche más preguntas un aplauso para ti bueno entonces lo que sigue ahora vamos a escuchar un ratico no a la música de fondo sino a los músicos de fondo así se llama la banda para tocar una tanda después de eso vamos a tener un conversatorio voy a contar quién va a estar en el conversatorio a ver si nos animamos voy a aprovechar que está Andrés Duarte aquí ya le diría y él va a moderar la conversación en la conversación vamos a estar Nicolás Loaiza Nicolás Loaiza pues ha escuchado esto desde el principio yo creo y ha participado en lo de por qué quiero entonces es como la parte de participante del conversatorio va a estar Maritza también que la vamos a aprovechar que está aquí que ha estado porque a mí me gusta que no sea solo yo sino que haya alguien más que haya estado en el proceso para que haya otra voz entonces vamos a tener a Maritza también ahí sentada vamos a tener un asistente asiduo ¿sí o no? que ha ido a la mayoría de charlas que es Dani Loquiceno que lo invité porque en mi cabeza yo creo que el que más asiste aparte de nosotros en los últimos dos años tal vez dos años ha sido él entonces es la parte como del público el representante del público en el conversatorio y pues voy a estar yo también pues como el descubridor del hoy porque quiero entonces bueno no esperemos un momentico a que se monte la banda y arrancamos con la música ¿listo? otro aplauso para Colores aplausos 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 aplausos